El río Sarmiento rinde homenaje precisamente a Domingo Fautino Sarmiento quien fue vicepresidente de los argentinos allá por 1868 fue también embajador en Estados Unidos, fue escritor y sobre todo educador fue Sarmiento quien a través de unos escritos que realizaban el diario nacional, un diario de la época invitó a toda la corriente inmigratoria que llegaba a la ciudad de Buenos Aires a que viniese a poblar y hacer producir la zona es así como la zona se convierte en la productora frutal él era un enamorado de este sitio, pasaba aquí grandes temporadas descansando y escribiendo y tuvo en la zona también varias propiedades su última propiedad hoy es museo, en la Casa Museo Domingo Fautino Sarmiento ahora vamos a ir observando, mirando hacia la derecha y hacia adelante el predio que pertenece al Museo Sarmiento si estábamos parados un ratito acá era porque estábamos esperando que el catamarán que estaba adelante pudiese pegar la vuelta bueno, hacia la derecha vamos a empezar a pasar por el predio del museo la primera casa que vemos es una biblioteca, lleva el nombre de la madre del prócer, Paula Albarracín y en el mismo predio del museo más adelante vamos a observar dentro de un templete vidriado una casita, es una réplica original de la casa que perteneció al prócer todo el mobiliario que la casa tiene adentro también pertenecieron a Sarmiento pero a distintas casas que tuvo en la zona la casita lógicamente la vemos dentro del templete para protegerla del tiempo el mantenimiento del museo está a cargo de la municipalidad de Tigre y la entrada L es libre y gratuita